Pues, te digo, no tengo vicios. Sí, ¿cómo es bien? No tengo, como bien, duermo bien. Ándale, se ayuda. Pues trato de aligerar la vida, de no... Las cosas que no tienen remedio, pues, tienes que relajarte tranquilo, porque si tienes problemas, todos tenemos problemas, todos tenemos que pagar la luz, el agua, la renta, el terreno, los carros, seguros, todos tenemos los problemas, los mismos, económicos, a veces con los hijos, con X, con la familia. Con la vida es siempre problemas. Pero tienes que amortiguar. ¿Cómo lo amortigua tú? Pues, con filosofía. Ándale, pensando, meditando, la música. Es que lo que no vas a... Si no tienes el remedio para el problema, ¿por qué estás atormentándote? Tienes que relajar la mente, tienes que, este... Yo pienso que... Lo que lo puedes controlar, hay que soltarlo. Sí, realmente. Soluciones para todo.